Fíjate donde pisas Magir, te lo digo yo, este lugar cambia a los hombres. Ah si, de que forma. Yo fui blanco. Pues bien, el nuevo capítulo 87 del manga de Dragon Ball Super ya está aquí. Un capítulo el cual nos traerá el final del arco actual de Granola, que si, por fin ha terminado, gracias a Dios. Dando así final a la trama que teníamos con Gaz, Granola y el tremendo vendehumos de Elec. Además por supuesto de la aparición del emperador del universo y su nueva transformación en color ne- Pero bueno, sin más que decir, comencemos de una vez con este capítulo. Con el título de Aparece el guerrero más poderoso del universo. Comenzamos este capítulo final de la saga de Granola aparentemente con la culminación de la batalla en contra de Gaz que vimos en el número pasado. Con Goku, Vegeta y Granola muy desgastados, específicamente Granola quien incluso después de ese ataque que utilizó para derrotar a Gaz. Menciona que su esperanza de vida se habría recortado aún más después de todo. Si antes le quedaban 3 años de vida, me pregunto cuándo tiempo le habrá quedado. Preguntando a Vegeta en ese momento si Gaz habría pedido un deseo similar, a lo que Granola no tiene una respuesta. En ese momento vemos como Monahito llega para intentar curar a Granola. Y digo, pensaríamos que no podría hacerlo como se había mencionado en números pasados. Sin embargo, por obra del destino y más que nada del buen y querido Gion, Monahito no solamente lograría curar a Granola por completo, sino también lo haría con Goku y Vegeta. Y aunque esto parecería muy pero muy sacado de la manga y te quedas con cara de ¿por qué no lo hizo antes? Tranquilo que esto servirá para demostrar el poder de cierto personaje al final de este número. En eso veríamos como el más grande vendehumos de esta saga se mostraría intentando escapar. Porque claro, pintarlo como la gran mente maestra de este arco, quien todo podía y tenía todo planeado, ahora resulta que su único plan era que Gaz derrotara a todos. Claro, y como no funcionó, decidiría escapar del planeta dejando incluso a sus hermanos atrás. Yo había confiado en ti Elec, pero me defraudaste. Me lo creí la verdad, pero solo terminó siendo un tremendo vendehumos. Ni siquiera Gohan había llegado a tal punto de decepcionarme. Pero aunque parecería que todo había terminado para Elec, de la nada un rayo de energía atravesaría Monahito por el pecho, revelándose que se trataba de Gaz, con una apariencia muy peculiar. Y lo demostraría, pues hasta con un brazo roto podría enfrentar a Goku y Vegeta, incluso estando recuperados. Y que pese a todo lo que podría parecer, será algo muy, pero que muy interesante. Más que nada, por lo que haría que Gaz no terminara por derrotar a los Saiyajin. Y es que al momento de que Elec parecería ver la victoria otra vez en sus manos, Maki y Oil intervendrían, tratando de detener la pelea, después de ver la apariencia de su hermano. Algo que a Elec no le importaba en lo más mínimo. Mencionando que a Gaz ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Siendo esto que al escucharlo, Gaz se daría cuenta de todo lo que había hecho. Que no sé por qué no lo había hecho antes, pero bueno. Ahí Gaz se percataría no solamente de su apariencia, sino también de cómo es que a Elec no le importaba en lo más mínimo. Cosa que ya se lo había mencionado Goku en capítulos pasados. En cómo es que Elec solamente manipulaba a Gaz para que cumpliera su capricho de ser la organización más poderosa del universo. Después de todo, la vida de su hermano no le importaba si no le servía para sus ambiciones. Mientras Elec incitaba cada vez más a Gaz en ese momento para que acabara con ellos. Porque sabía lo que se acercaba. O más bien, quién se acercaba. Porque al momento, y antes de terminar esa última oración, cierto personaje llegaría al planeta cereal. Imponiendo el respeto y el temor que tiene que generar el emperador del universo. Porque sí, creo que ya todos nos imaginábamos que esto sucedería. Y es que Freezer entraría en escena en este capítulo haciendo lo mejor que sabe hacer. Hacer un tremendo desmadre como siempre. Pues en el momento en el que Gaz lo vería, se abalanzaría en contra de Freezer. Pero de un momento a otro, el espíritu de panadero de Freezer se haría presente. Atravesando a Gaz por el pecho con mucha facilidad. Algo que ninguno de los presentes se esperaba para posteriormente regalarnos uno de los paneles más crudos y gore no solamente de la saga, sino de todo Dragon Ball Super. Si ver a Goku ser atravesado por Moro fue impactante, ver como Gaz se comenzaba a deshacer hasta quedar en los huesos. Y posteriormente ver su cráneo siendo aplastado por Freezer, no sabría cómo describirlo. Después de ver esa exhibición de Freezer, ahora tocaría turno para el vendehumos. Y es que no solamente le bastaría a Freezer humillar a Elec mencionando que ya sabía de sus intenciones de hace 40 años. Sino también revelaría el por qué Elec se escudaba demasiado en Gaz. Y la razón es que él era el más débil de sus hermanos. Para posteriormente eliminarlo de un momento a otro. Y así acabando con la temida organización de los Gita. Que creo daba para mucho más, pero con ese Elec la verdad mejor que sí se haya muerto. Sin embargo, la exhibición de poder de Freezer no terminaría ahí. Pues en ese momento se percataría de Goku y Vegeta. Dando así motivos suficientes para mostrarnos por lo que en estos momentos Dragon Ball Super y más que nada Freezer están rompiendo internet. Y también de paso las escalas de poder de la serie. Y es que Freezer mostraría su nueva transformación. La cual la llamaría como Black Freezer. Que si me preguntan es un diseño y nombre muchísimo mejor que Golden Freezer. Y por supuesto, mucho más poderoso. Pues en un instante Black Freezer lograría derrotar a Goku y Vegeta. Incluso estando en Ultra Instinto y Ultra Ego respectivamente. Mostrándonos así el nivel tan absurdo de poder que tendría ahora. Para después de hacer su desmadre irse como si nada. No sin antes llevarse a Maki y Oil para lavar los trastes. Porque digo, para algo tendrían que servir. Y ya para finalizar veríamos como después de todo y mis lágrimas que solté por Monahito. Whis llegaría y lo terminaría reviviendo. Porque digo, no es como que si puedan dejar tan siquiera que alguien muera en una saga para tratar de darle peso. Y algo de consecuencias a la historia, ¿verdad? Eso es algo muy difícil de hacer. Pero bueno, luego de hacer las paces con Granola e invitarlo como es de costumbre la carnita asada. Goku, Vegeta y Whis se marcharían. No sin antes dejarnos una incógnita sobre el mencionado ser más fuerte del universo. Pues en un principio parecería que se trataría de Freezer después de todo. Pero Whis mencionaría que muy probablemente haya nacido alguien más fuerte en alguna otra parte del universo. Dando así final a este capítulo y a esta saga de Granola que ya se había tardado bastante. Pero bueno, siendo sinceros, creo que este ha sido uno de los capítulos más locos que hayamos visto en toda esta saga. Y si bien como final puede parecer muy apresurado porque, en efecto, así lo fue. Digo, se aplicaron un Madaruchija en este capítulo. Ya me imagino la conversación entre Toriyama y Toyotaro. Y de repente Gas es demasiado fuerte así que hay que traer a Freezer para que lo derrote. Que cree que no es suficiente, entonces dale también una nueva transformación a Freezer. Y es más, que se vuelva ne*****. ¿Por qué no? Ahora veo que cada vez se está volviendo más real este meme. Pero bueno, a grandes rasgos, todo lo presentado en esta saga, por lo menos para mí, ha sido muy interesante hasta cierto punto. Creo que el punto más bajo ha sido como nos terminaron baiteando al final de una forma tan grande con respecto a Elec. No me imaginé que fuera a ser tremendo vendehumos. Pero eso sí, tan siquiera trajo con él a Gas. Que si bien había sido bastante cansado verlo como el enemigo mes tras mes con una transformación nueva, cada vez más acabado. El cómo es que llegaría hasta ese punto que vimos en este número y todo lo que había vivido para eso ha sido muy interesante. Y como personaje para mí se lleva un muy buen punto para la saga. Y qué decir de Granola, aunque creo que se merece un video más detallado al que para mí es el mejor personaje de toda esta saga. Pero lo más importante que nos dejó este número 87, Freezer y su nueva transformación. Una transformación que viéndola parecería solamente metida a la fuerza, pero que está bastante bien justificada. En lo que respecta al personaje de Freezer. Digo, se la pasó entrenando 10 años en una habitación del tiempo. Si en 4 meses alcanzó el nivel del Blue, no me imagino qué nivel tendrá ahora. Creo que es momento de que Bills se comience a preocupar tan siquiera un poco con los personajes que se están volviendo cada vez más fuertes en el universo 7. Por ejemplo, Goku, Vegeta, Gohan, Broly y ahora Freezer. Que hasta veo normal que ahora sea el más fuerte del universo. O por lo menos eso parecería. Y que veremos con lo que nos dejó su aparición en este capítulo si el emperador volverá a tomar la importancia que tenía y debería tener en la historia. Después de todo es el besto villano de Dragon Ball. Aunque eso sí, pensando en el final de la saga, como dije, es un final bastante apresurado. Es un final y ya está. Dejémoslo mejor así. Por lo menos creo que fue mejor que como terminó el arco de Moro. Así que veremos a partir de ahora con esa nueva saga que se viene presentando, cómo implementarán todo esto. Aunque eso sí, tendremos que esperar un tiempo ya que el manga tendrá un parón indefinido. Puede ser de un mes o más, así que por el momento solamente tendremos que esperar y ver si ahora sí se animan a pasar el final de Dragon Ball Z. O tan siquiera llevarnos a otros universos porque ya han explotado demasiado el universo 7. Y un cambio de aires no le vendría nada mal a la historia. Pero bueno, tú dime, ¿qué te pareció este capítulo y el final de la saga de Granola? ¿Crees que aprovecharán al Cereciano en un futuro? ¿Quién será el mencionado guerrero más poderoso del universo y más importante aún? Freezer seguirá siendo raci*** ahora que también se ha vuelto ne***. No te olvides de suscribirte si no lo estás para no perderte de ningún próximo video. Y sin nada más que decir, un gran saludo para todos. Y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias!